Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La temporada 2 de Mandalorian ya está aquí Masters, y ante su estreno el 30 de octubre del 2020 me he dado la tarea de hacer una guía básica de todo lo que debemos saber en términos de la historia para tener mucho más contexto de esta temporada 2 y cómo se vincula en la línea del tiempo de Star Wars tras los sucesos de la temporada 1 del Mandalorian. Es por eso que en 5 puntos claves sencillos revisaremos todo lo que debemos saber antes de ver la próxima temporada 2 del Mandalorian. Ok, empezando por lo sencillo, debemos recordar que la temporada 2 del Mandalorian tendrá un total de 8 episodios, los mismos que tuvo la pasada temporada 1, y seguirá también un estreno semanal de cada capítulo todos los viernes en la plataforma de streaming de Disney+. Esto se dará desde el viernes 30 de octubre en su capítulo 1 hasta su final de temporada con el capítulo 8 el viernes 18 de diciembre. Aunque claro, hay que señalar que Latinoamérica Disney+, saldrá liberado hasta el 17 de noviembre, cuando la temporada 2 ya lleve 3 episodios publicados. Por otro lado, los episodios de la temporada 2 en su mayoría fueron escritos por Jon Favreau, pero un par también fueron hechos por Dave Filoni y Rick Famuyiwa, quienes dirigieron antes en la temporada 1. Y de esos 8 episodios de la temporada 2 tendremos 7 directores distintos, entre los que están prácticamente los mismos que vimos antes en la temporada 1, como con Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard, que dirigió antes el capítulo de la TST. Al igual, Rick Famuyiwa, quien dirigió respectivamente el capítulo de los Yaguas y el de la prisión neorepublicana. Por otro lado, Dave Filoni, creador de las series de Rebels y Clone Wars, quien dirigió antes el capítulo de Tatooine de la temporada 1. Pero esta vez, el propio Favreau, además de ser guionista y showrunner de la serie, también se sentará en la silla del director. Y a uno de ellos 4 también lo hará Carl Weathers, el afamado actor que interpreta en la serie a Griff Carga, quien dirigirá otro episodio más. Y finalmente tenemos al experimentadísimo Peyton Reed, que ha dirigido cintas de Marvel como Ant-Man, y también a Robert Rodríguez, que tiene en su haber cintas como Sin City, quien estarán a cargo de otros episodios. Así que en el lado de la dirección, en secuencias de acción, estamos en buenas manos con estos 7 directores para los 8 episodios. Y por algunas razones, Masters, uno de ellos repetirá en la silla del director. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, Masters, ya que debemos recordar que The Mandalorian sucede en la línea del tiempo 25 años antes de los sucesos del Despertar de la Fuerza. En realidad es una serie mucho más cercana a los tiempos de la Guerra Civil Galáctica y sus personajes, porque sucede tras 5 años de la victoria rebelde que vimos en el regreso del Jedi en Endor. Aquí, pues, ya al emperador Palpatine se le cree muerto, el imperio se ha retirado, derrotado y se ha reformado en las regiones desconocidas para ascender más tarde como la primera orden dos décadas después. Y en estos tiempos que vive nuestro protagonista, Dean Jaren, protegiendo al niño, como vimos en la temporada 1, ya llevamos por lo menos 4 años del gobierno de la Nueva República. Pero es un gobierno débil que no llega a todos los rincones de la galaxia con esa promesa que tenían de justicia. Sobre todo su justicia no llega del todo a los bordes exteriores. Tanto así que vimos en la temporada 1 por diversos planetas que seguía habiendo caos tras la Guerra Civil. Caos tras esa revolución como ya antes la llamó el Cliente Imperial. Y ese caos lo hemos visto representado en cómo el mando se llega a meter a una prisión neorepublicana para simplemente liberar criminales que eran amigos suyos. O por ejemplo también en el mundo de Sorgan en la temporada 1 cuando sus habitantes eran masacrados por criminales klatunians que justamente tenían un viejo ATST fruto de la vieja guerra entre los rebeldes e imperiales. De igual forma esto se vio desde otra perspectiva en el mundo de Tatooine como un paraje de los bordes exteriores que había perdido algo de su encanto y de su riqueza. Porque el planeta ya no tenía más la vida pujante que antes tenía cuando el Lord del Crimen, Jabba el Hood, lo controlaba. Recordemos que él había sido asesinado 5 años antes por Luke Skywalker y su grupo de rebeldes. En el Mandalorian pues vemos el fruto de esos cambios de poder en la galaxia. Y por eso la cantina de Mos Eisley en Tatooine pasó de tener mucha vida años atrás a estar casi muerta para los tiempos en la que la visita Dean Jaren. Y tampoco podemos olvidarnos que el Moff Gideon, quien dirige a los restos imperiales en estos tiempos, sigue teniendo cierto poder y ocasionando caos como un Lord de la guerra local que no está tocado por la justicia en los bordes exteriores de esa galaxia. Recordemos también que se hizo presente en el planeta Nevarro en la temporada 1 y no solo puso en jaque con su pelotón de Stormtroopers a Dean Jaren y al niño y a sus diferentes aliados, al justamente tenerlos a todos arrinconados ahí. Sino que nos demostró que tiene una cierta venganza personal hacia con todos los mandalorianos. Ya que no solo con sus tropas nos demostró que persiguió al clan de Dean Jaren hasta las cloacas de Nevarro donde vivían escondidos ahí. Unos que fueron barridos cuando se rebelaron ante el público previamente para ayudar a Jaren a mantener libre al niño. Y que inclusive vimos que la herrera, la líder del viejo clan del mando, también se enfrentó a esos Stormtroopers cuando se metieron a esas cañerías donde vivían todos. Lo importante de esto no solo es la conexión de Gideon hacia con los mandalorians, sino que también tiene el mítico sable oscuro. Esa arma que era el símbolo de poder de todo Mandalore que fue creada por el primer Jedi mandaloriano Tar Vizsla. Un arma que precisamente alrededor de 10 años atrás tuvo en sus manos en la serie de Rebels su última propietaria, Bo-Katan Christ. La historia, pues, de cómo Gideon la arrebató aún está por contársenos. Pero esto nos lleva a nuestro tercer punto sobre el mundo de Mandalore y su historia en las últimas veces que lo hemos visto en la línea del tiempo de Star Wars. Ya que no solo en la temporada 1 no supimos nada de qué ha pasado con el planeta Mandalore o la ciudad capital de Sundari, que era el núcleo de donde provenían los mandalorianos. Solo se nos dijo de parte de Mob Gideon que hubo una terrible purga imperial y una batalla en los albores de la guerra civil, una que fue llamada como la noche de las mil lágrimas donde él estuvo presente y donde ahí el imperio usó gunships imperiales junto con blasters pesados y webs para barrer con legiones completas de guerreros mandalorianos que previamente se habían revelado en contra del imperio justo meses antes de los sucesos de Rogue One y Una Nueva Esperanza. Esa rebelión inicial la vimos justamente en la temporada 4 y final de la serie de Rebels porque ahí no solo Sabine Wren y la tripulación del fantasma atacaron varias instalaciones imperiales en Mandalore y diversas armas que tenía el imperio destinadas para barrer con los mandalorians. Sabine, pues, 10 años antes de la serie del mandalorian tenía originalmente el sabio oscuro pero ella se lo dio a Bo-Katan Christ precisamente para que dirigiera la lucha contra el imperio del lado de los mandalorians. Esto por considerarla la legítima propietaria del sabio oscuro que podría dirigir y unir a los clanes de Mandalore en contra del imperio ya que ella era la hermana de la fallecida duquesa Satine Christ una que previamente fue el amor imposible de Obi-Wan Kenobi quien manejó Mandalore en la época de la Guerra de los Clones. Inclusive, Bo-Katan fue toda una heroína en la Guerra de los Clones porque luchó para liberar Mandalore junto con Ahsoka Tano de las garras de Lord Maul. Bo-Katan con esto vivió prácticamente como una rebelde casi 20 años desde los tiempos del episodio 3 de Star Wars hasta los inicios de la Guerra Civil en Rogue One. No obstante, ahora en el futuro no sabemos cómo Gideon obtuvo el sabio oscuro rivalizando de cierta manera con su antigua propietaria. Esto es doblemente importante porque la temporada 1 del Mandalorian y de cara a la 2 ya se nos dijo por medio de la herrera que Dean Jaren al tener un nuevo clan de dos personas junto con el niño, ahora tiene que encontrar a los de su especie. Pero con ellos se nos habló de que tiene que encontrar a esos hechiceros que enemistaron en el pasado con los Mandalorians, es decir, los Jedi. Pero también con esto el propio Jaren ya nos dijo que estará buscando a otros Mandalorians tras toda la purga pasada que el Imperio causó con ellos y que por consiguiente hizo que los supervivientes tuvieran que vivir escondidos como ratas. Por ello pues Jaren y el bebé Yoda estarán buscando tanto a los Jedi como los Mandalorianos supervivientes en la temporada 2. Pero justamente los tiempos donde ellos viven son unos tiempos difíciles donde ya no había tantos Jedi ni tampoco Mandalorians porque prácticamente el Imperio de Palpatine los exterminó de diversas maneras durante casi dos décadas o la purga mandaloriana. Inclusive la purga mandaloriana fue tan agresiva que como vimos en la temporada 1 las armaduras de Beskar de estos guerreros fueron convertidas en simple moneda común con la marca del Imperio. Una con la cual paradójicamente le pagaron al mando los restos imperiales por medio del cliente para que le llevaran al bebé Yoda, justo donde todo comenzó. Así que en estos tiempos hay en realidad pocas opciones de Jedi o Mandalorianos conocidos con los que Dean Jaren se puede encontrar para poder resolver su misión y darle sentido a la existencia en la fuerza del bebé Yoda. Ya que los tipos de la serie solo están vivos, Luke Skywalker, Ezra Bridger y Ahsoka Tano como Jedi potenciales. Es importante mencionar que Luke Skywalker está teniendo un peregrinaje viajando y apartado del ojo público, descubriendo más de los Jedi y sus orígenes en estos tiempos. Aún pues no se asume como el maestro de Ben Solo porque este todavía tiene 4 años. Así que prácticamente Luke está un tanto desaparecido antes de refundar a los Jedi porque eso se dará hasta dentro de 6 años. Ezra Bridger por su parte está perdido junto con el Almirante Thrawn en las regiones desconocidas de la galaxia de acuerdo al final de la serie de Rebels. Y Ahsoka Tano es la usuaria de la fuerza que más conexión tiene hacia con todos los Mandalorians. Porque recordemos que antes colaboró junto con Bo-Katan Crys en la guerra de los clones para liberar a Mandalore. E incluso en el final de Rebels aproximadamente 5 años antes de la temporada 1 del Mandalorian se embarcó en una búsqueda junto con la Mandaloriana Sabine Wren para buscar precisamente al Jedi Ezra Bridger. Así que estas son las opciones más viables u obvias con las cuales Din Djarin se podría contactar de cara a su misión hacia con el niño. Esto nos lleva al punto 4, ya que no debemos olvidarnos que hay pocas personas en las que puede confiar Din Djarin en esa galaxia para proteger al bebé Yoda. Ya que sabemos que su antiguo clan prácticamente desapareció después de que lo arroparon desde que era niño como un expósito en la guerra de los clones. Curiosamente Djarin fue rescatado en el pasado por la guardia letal. Un grupo que en aquella guerra era considerado como terroristas por el poder central de Mandalore al cual a ese grupo perteneció previamente Bo-Katan Crys antes de seguir el camino del bien. Así que será importante ver cómo Din Djarin se desenvuelve cuando se encuentre con otros Mandalorianos que no piensen exactamente como él. Y de igual forma sabemos que en el mundo de Nevarro aún tiene como aliados al líder de su antiguo gremio de cazarrecompensas, es decir, el humano Griff Cargas. Pero también tiene a la ex-shock trooper rebelde Cara Dune, una que sirvió a la antigua alianza rebelde en la guerra en contra del imperio. Y en realidad ella es uno de los pocos vínculos que tiene Djarin hacia con el gobierno de la nueva república, Masters. Porque recordemos que el Mandaloriano en la temporada 1 dejó cabos sueltos en contra de ese nuevo gobierno, ya que se metió en una prisión de ellos para liberar a un criminal. Y dejó ahí como testigos de ese hecho al humano Mayfield, al de Baronian Berg y a su antigua novia la Twi'lek Shi'an. Inclusive hasta tres ex-wings de la nueva república notaron la presencia de su nave cuando barrieron con ese mismo grupo criminal con el que Mando colaboró no hace mucho. Por eso pues hace cierto sentido que Djarin sea un fugitivo a los ojos de la ley y que en realidad la nueva república no vea con buenos ojos ni a él ni a su nave el Razor Crest. Y esto es más notorio aún porque hemos visto que desde la temporada 1 prácticamente todo el mundo persigue al Mando y al bebé Yoda, ya sea ahora el gobierno, criminales, cazarrecompensas o hasta los restos imperiales. Así que todo ese pasado que carga será una loza pesada en la temporada 2. Finalmente llegamos al punto más importante de este previo a la temporada 2 con todos esos cabos sueltos y potenciales amenazas que tiene Djarin y el bebé Yoda en esta historia. Ya que además de esos criminales y forajidos con los que se han amistado Djarin en su afán de proteger al niño, también tenemos varias cosas que no se resolvieron en la temporada 1. Ya que vimos antes cuando el Mando visitó a Tatooine y al colaborar ahí junto con Toro Calican, dejó muerta en el desierto a la cazarrecompensas Fennec Shan. Y así tras ese hecho, un individuo misterioso con corazas y con espuelas que emitían un sonido idéntico al de Boba Fett del Imperio Contraataca, estaba revisando justamente el cuerpo muerto. Así que eso que de forma circunstancial el Mando causó en Tatooine, seguramente repercutirá en contra de él. Inclusive en ese viaje que tendrá por varios planetas por individuos mandalorianos famosos, es posible que esto lo conecte con otros cazarrecompensas que eran famosos por portar armaduras mandalorianas como la de él. En este caso me refiero al propio Boba Fett, porque en esos tiempos Boba era el más famoso cazarrecompensas de toda la galaxia. Y esto muy a pesar de su famosa caída en el regreso del Jedi al Sarlacc. Porque claro, en el antiguo universo de Legends Boba Fett sobrevivió a su caída en el Sarlacc. Pero sin duda la mayor amenaza de la que debe cuidarse el mando por el poder que tiene, es justamente el Moff Gideon al dirigir los restos imperiales y ser un fino luchador al tener precisamente el mítico Sable Oscuro. Un arma que no es poca cosa, porque inclusive la tradición mandaloriana dictaba que era difícil que el propietario del Sable pudiera mantener su cabeza unida a su cuerpo por mucho tiempo precisamente por tener esa espada. No obstante, el principal enigma de la serie es por qué Rayos Gideon ha movido todos sus recursos y sus tropas con tal de conseguir al niño Masters. Ya que es claro en la serie que al ser un ex miembro del Buró de Seguridad Imperial y al estar en la cima de la cadena alimenticia, tiene información que nadie más tiene sobre la importancia de la fuerza y el verdadero significado del niño, el cual protege Dean Jaren en la serie. Lo importante de aquí, claro, es que ya la temporada 1 nos demostró que el Dr. Pershing, el imperial que atendió al niño cuando Jaren brevemente lo entregó antes de enderezar su camino, él justamente tenía en su bata el logo de los clonadores de camino. Así que con esto hay una cierta evidencia de experimentación hacia con el bebé Yoda y que sobre todo su importancia está relacionada en términos de la fuerza y la clonación. Algo que lo que sabemos, en definitivo los imperiales están inmiscuidos de diversas maneras con esta tecnología, porque ya sabemos que ellos antes usaron clones como parte de su ejército, e inclusive el propio emperador Palpatine usó tecnología de clonación más la fuerza para no morir hasta casi 26 años después de esta serie. Así que aún faltan muchas preguntas por ser resueltas en la serie, pero a la temporada 2 del Mandalorian poco a poco irá contestando muchos de estos cuestionamientos en el gran viaje que tendrán tanto Dean Jaren como el bebé Yoda. Pero si también te interesa conocer por qué el poderoso rifle de pulso del mando en realidad estaba prohibido en esa galaxia, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.